Saludos estudiosos y estudiosos de las mates. Estáis en Matemáticas Atres Spain y yo soy Pepe, profesor de matemáticas. Bienvenidos a este diccionario de matrices. ¿Y qué vamos a ver en este vídeo? En este vídeo vamos a ver tres conceptos que definen a las matrices, pero no a todas las matrices, solo a las matrices cuadradas. Para empezar, debes saber que estos tres conceptos debes aprenderlos de la forma que te los voy a dar yo. Primero uno, luego el otro y el tercero es el que más se utiliza, pero en ese orden. Primer concepto. ¿Qué es el orden de una matriz? Bien, cuando hablamos del orden de una matriz debemos de hablar de orden de una matriz cuadrada y no lo debéis de confundir con la dimensión de una matriz. Si queréis saber mucho más sobre las dimensiones de matrices, aquí tenéis un vídeo donde lo podéis ver. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Qué es el orden de una matriz? El orden de una matriz es ni más ni menos el número de filas y de columnas que esa matriz cuadrada tiene. Su simbología es esta. Aquí, como podéis observar en la imagen, vais a tener una matriz de n por n. n filas y n columnas. Otros ejemplos, por ejemplo, esta es una matriz de orden 3 porque tiene 3 filas y 3 columnas. Esta otra es de orden 2 porque tiene 2 filas y 2 columnas. Y esta última es de orden 4 porque tiene efectivamente 4 filas y 4 columnas. Segundo concepto. ¿Qué es la diagonal principal de una matriz cuadrada? Verdaderamente, como diagonales como tal, tiene 2 las matrices cuadradas, pero de la segunda os voy a hablar un poquito más adelante. ¿La diagonal principal son todos los elementos de la matriz cuadrada que tengan asignado el mismo número de filas que de columna? Me explico. En esta matriz de orden 4, como podéis observar, he señalado aquellos elementos que pertenecen a la diagonal principal que tienen el mismo número de filas que de columnas, como podéis observar en la imagen. Si queréis saber muchísimo más sobre matrices cuadradas, solo tenéis que ir a la descripción de este vídeo y mirad en mi página web, que hay muchas más cosas sobre matrices cuadradas. Bueno, como os he dicho anteriormente, existe otra diagonal, que es la llamada diagonal secundaria, que como veis en la imagen es esta diagonal. La verdad que no tiene mucho interés la diagonal secundaria, la que verdaderamente tiene interés en la diagonal principal de una matriz cuadrada. Porque a partir de ella viene el tercer concepto. Tercer concepto que es, ni más ni menos, ¿qué es la traza de una matriz cuadrada? La traza de una matriz cuadrada, o la traza de una matriz, no es ni más ni menos que la suma de todos los elementos que pertenecen a la diagonal principal. Como podéis observar en la imagen, la traza de esta matriz es el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de todos los elementos que tengan la misma fila y columna. Por eso son elementos de la diagonal principal, como hemos dicho anterior. Se designa con las letras tr, en minúscula, y entre paréntesis se pone, o se designa, cómo se llama esa matriz en concreto. Normalmente es con letras mayúsculas, a, b, c, etc, etc. Bueno, pues el diccionario de matrices sigue creciendo. Y si quieres que crezca mi canal, me puedes hacer un gran favor suscribiéndote a mi canal, dándole la campanita y poner muchos comentarios si te gustan los vídeos, si no te gustan, si quieres que hagan más vídeos de otras características.